Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Para dar transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y percibidas por todos los organismos de control competente. Muchísimas gracias a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 4, primera balota. Número 5, segunda balota. El número 6, en la tercera balota. Y el número 7, en la cuarta balota. 4, 5, 6, 7. 45, 6, 7 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.